Bienvenidos, comenzamos con el informativo institucional de la Escuela Superior de Administración Pública, SAP Noticias. Síganos a través de nuestras redes sociales oficiales en YouTube y Facebook Live. Noticias de la SAP, de las regiones y del gobierno de Colombia, el futuro es de todos. Gracias por estar aquí con nosotros y a continuación los invitamos a ver nuestros titulares de hoy. SAP Noticias continúa su recorrido por el territorio colombiano. En esta oportunidad visitamos la primavera, Orito y Puerto Asís. Comunidades indígenas de la primavera se capacitan con la SAP trabajando por el desarrollo de sus resguardos. En el Putumayo, la SAP hace patria llevando su oferta académica y de capacitaciones a todos sus pobladores. Y espere en Talentos en Pantalla. Historias de vida, emprendimiento y bellos destinos turísticos. Bienvenidos. Iniciamos nuestro recorrido por los departamentos del Meta y Bichada y comenzamos este especial con la primavera, un municipio donde la calidad de vida es extrema, pocas vías de acceso, pero con la presencia institucional de la SAP. Veamos. Pasando caminos entablados, cruzando el río Meta, gran extensión de bosques y agua a nuestro alrededor. Así fue nuestro recorrido hacia la primavera, municipio agrícola y ganadero, donde el sol resplandece el morichal y deslumbra su laguna. Un trayecto de 74 kilómetros, aproximadamente 4 horas desde Santa Rosalía, por vía marítima, se emprendió para conocer uno de los centros territoriales que tiene la SAP en el departamento del Bichada. La Armada Nacional hace presencia en este territorio. A pesar de la extrema situación que pasa la primavera, la SAP encontró en este municipio personas con la necesidad de formarse en educación superior, con ambiciones de ser los próximos líderes del buen gobierno. Capacitar a las comunidades indígenas trabajando desde la academia en este fin es aportar a su progreso. Esta labor de la SAP le ha permitido a esta comunidad en la primavera gestionar proyectos en pro de su bienestar y mejorar sus condiciones de vida. La población indígena de la primavera ha sido una de las grandes beneficiadas con la presencia de la SAP en esta región de Colombia. Recorrer largas distancias para capacitarse era uno de los principales inconvenientes que tenía esta comunidad. Con la llegada de la escuela, las oportunidades de capacitación mejoraron para los integrantes de estos resguardos. El SAP para mí es una bendición, es una bendición porque los muchachos acá del pueblo ya se están mejorando para seguir más adelante para el futuro. Para mí es muy importante que lleguen esas comisiones. Esto va a ser un apoyo, un instrumento para que nuestros niños y los jóvenes se proyecten a capacitarse por medio de la universidad que ya está presente en el territorio. Y así de esa manera llevarle al mundo que la educación es la base fundamental para el desarrollo. Mejoras en materia de vida, salubridad y asistencia son algunos de los puntos que los gobernadores de los resguardos piden al gobierno nacional. Mientras tanto ellos se capacitan para trabajar en proyectos que les brinden mejores garantías. La capacitación queremos nosotros, los que ya están bachilleres, están en sus técnicas, en sus estudios, pero quiero que sigan estudiando esos personajes para que vayan capacitando como parte administrativa, como legislativa. Bueno, eso de todas maneras hay mucha rama aparte, si uno dice que es administrativo, solo administrativo, si es técnico, profesional es parte de medios ambientes, los ambientales. Entonces creo que hay muchos temas para estudiar, si viene a un solo tema, pues la parte administrativa. Entonces la ESAD para nosotros, para mí como persona y para mi comunidad, veo beneficiado de que yo pueda ser un gran líder con todo el conocimiento administrativo, capaz de poder manejar todos los asuntos administrativos y poderlo transmitir a mi comunidad como tal, para un beneficio social y administrativo. Esta comunidad ha aprovechado los beneficios que le brinda la ESAD, viendo en el estudio y la capacitación dos grandes alternativas para salir adelante y construir un mejor mañana para las futuras generaciones. El segundo semestre del año 2018 fue un punto de giro para la primavera. La ESAD llegó a este municipio con el objetivo de que la población se educara en programas de educación superior. Veamos. Con un ardiente de luna y sol, el bichada le da altivez, sus ríos son senderos del agua, primavera que bella es. Bordeado por el río Meta, activo en la agricultura y ganadería, el municipio de la primavera es beneficiada con la presencia de la ESAD. Sus estudiantes expresan con gratitud el arribo de la institución al municipio, que carece de vías carreteables y cuyos costos por vía aérea y marítima son extremadamente altos. Yo trabajo en un banco y quiero terminar mi carrera para poder de esta misma forma ayudarle a mi municipio. ¿De qué forma? Pues ante los cargos públicos, pues porque a mi pueblo le hace falta todavía un poquito más de crecer para poder crecer. Entonces la idea es ayudarle de esta forma. Estoy muy agradecido y estamos muy agradecidos con la ESAD porque es una experiencia muy buena para nosotros, porque nos ayuda a crecer profesionalmente con nuestro pueblo. Su sentido de pertenencia con la institución es vital para la comunidad de Zapista. Es aquí donde viven una gran experiencia en el saber administrativo público. Mi deseo, una vez terminada la carrera de administración pública, es poder desempeñarme en diferentes sectores, ayudando a la gente, haciendo trabajo social de diferentes formas. La experiencia como estudiante ha sido muy enriquecedora gracias a que se nos abrió una oportunidad en nuestro municipio que en muchos años no se había presentado y hemos realizado diferentes actividades que han causado impacto en el municipio y esto nos ha llevado a visibilizarnos de cierta forma con la comunidad y que sepan, se enteren del trabajo que se está haciendo actualmente en el municipio. La apertura de nuevas cohortes en los diferentes programas es el objetivo de los estudiantes y funcionarios del CETAP, viendo en el futuro su calidad de servir a las comunidades con paz, cultura y esperanza. Formarse como profesional y contribuir al desarrollo de su municipio era el sueño de esta egresada de la primavera que encontró en la SAP a la mejor aliada para poder hacer realidad sus anhelos. Conozcamos su historia. Diana Santiago es egresada de Administración Pública Territorial en la primavera meta. Su vida cambió cuando decidió profesionalizarse y formarse para apoyar las transformaciones sociales de su región. La SAP ha generado un gran impacto social aquí en nuestro municipio y de verdad que agradecemos de que estén aquí con nosotros. Y como egresada me enorgullece, de verdad que me enorgullece mucho de que mi universidad esté aquí en este municipio. Siendo esa pista, pues me agrada mucho de estar de vuelta aquí trabajando en mi municipio y pues colocando todos los conocimientos de que gracias a la Universidad de la SAP, pues tengo la Administración Pública, es una carrera muy abierta y afortunadamente estoy trabajando con la Secretaría de Gobierno en la parte comunal. Diana desde su rol en la administración local ha contribuido a las organizaciones de todas las juntas de acción comunal, llevando propuestas y capacitaciones que han fomentado la participación ciudadana como dinamizadora de los procesos públicos. Hemos brindado gracias a algunas capacitaciones a nuestros líderes comunales y de verdad que ellos han sido personas muy receptivas ante estos procesos de liderazgo y pues de una u otra manera pues también yo he dado también a dar mis conocimientos a ellos y pues es la forma de demostrar de que definitivamente nosotros como administradores públicos pues tenemos muchos conocimientos y es de darlos a conocer a nuestros líderes y también pues aquí en lo que estoy haciendo hoy día. Facilitar los procesos y fomentar la formulación de las políticas por parte de las administraciones locales ha permitido que sectores lejanos como la primavera continúen su recorrido por el progreso. Llegar a la primavera bichada no es fácil, su difícil acceso ha hecho que los jóvenes no puedan formarse en educación superior, todo esto cambió en el 2018 con la llegada de la SAP a este lugar. La Escuela Superior de Administración Pública junto con las administraciones municipales, líderes y ciudadanía lograron la apertura del Centro Territorial de Administración Pública en la primavera, un municipio del departamento de El Bichada donde la condición de acceso es extrema, llegando a los sitios más alejados de Colombia para brindar educación superior, un compromiso de la SAP con el país. Tuvimos el apoyo de todos ellos para que pudiera la SAP ingresar al municipio, pudiéramos tener esa, ha sido muy importante para nosotros que ellos hagan presencia acá. Hay bastante población, bastante chicos que salen de su grado 11, no tienen los recursos para salir a la ciudad a iniciar sus estudios superiores, profesionales, y entonces, pues imagínense, la SAP para nosotros ha sido muy, muy valiosa su presencia acá en el municipio. Cerca de 80 estudiantes se gradúan anualmente de las instituciones educativas, donde son pocas las oportunidades de educación superior. Ahora con la SAP, los ciudadanos pueden acceder a la oferta académica que dispone la escuela en el territorio. ¿Qué queremos como estudiantes de la SAP? Pues que se pueda fortalecer el proceso, que podamos abrir otros nuevos grupos, donde más muchachos puedan ingresar a la educación superior y tengan la oportunidad de hacerlo. CETA Primavera ha sido un grupo pionero en la educación superior dentro del municipio, porque es la primera vez que una universidad pública del estado hace presencia dentro del territorio y que nos ha aportado mucho. Ha sido una tarea muy difícil por el tema de recursos en el municipio de la primavera, para contar con la CETA. Yo creo que hemos trabajado con las uñas, lo hemos hecho con el corazón, hemos trabajado. Y es por eso que hoy tenemos la CETA Primavera en el municipio. Los primaverenses esperan con ansias la llegada de otras entidades del gobierno nacional, así como el fortalecimiento del centro territorial, quien ha sido de gran beneficio para la juventud de la región. Vamos con una breve pausa institucional. La SAP haciendo presencia en todo el territorio colombiano. Este esfuerzo que se ha logrado hacer como CETA en Caldono por primera vez, es muy motivante porque Caldono que fue zona de conflicto, zona roja, y no teníamos las posibilidades de acceder a universidades. Y ahora con los acuerdos que se firman, pues van entrando esos espacios y dando la posibilidad de acceder tanto indígenas, campesinos, y aflos a estos momentos como para iniciar carreras. ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función Pública. Gracias por seguir en ESAP Noticias. Al suroeste del país, en la región amazónica, se encuentra el Putumayo, un departamento que se destaca por la cantidad y belleza de sus fuentes hídricas, la gran diversidad en fauna y flora, así como por la fuerza y ganas que tienen los habitantes de esta región por salir adelante. Putumayo es un departamento bendecido con una majestuosa y espesa selva, que cuenta con caudalosos y extensos ríos que le dan vida a 13 municipios y diversas regiones. Allí, la ESAP hace presencia y apoya a los jóvenes para que se capaciten y pongan sus conocimientos al servicio de sus comunidades. La Escuela Superior de Administración Pública, no solamente en este departamento, sino en todo el territorio colombiano, ha fortalecido a todas aquellas personas que desean iniciar un proceso o continuar un proceso como servidores públicos. Conozco desde muy cerca los programas académicos, he tenido la oportunidad de visualizarlos, de estar incluida. Yo sé que la permanencia no ha sido como tan sencilla, pero sí ha sido muy placentera. Tenemos hasta ahora promociones de egresados que fortalecen el sector público y también se han dedicado muchos de ellos también a fortalecer desde organizaciones de diferente tipo la vida pública como tal. Esta es una región que cuenta con diversos atractivos turísticos que encantan y fascinan a todos los visitantes. Bueno, aquí ustedes pueden encontrar muchas cosas. Nosotros tenemos el privilegio de tener el inicio de la Amazonía como tal. Tenemos el privilegio de tener una zona hídrica, una zona de especies, la parte ecológica, etcétera. Un sinnúmero de momentos que precisamente se desconoce al interior del país. Nuestro departamento del Putumayo está dividido en tres zonas. Está dividida en el Alto Putumayo, en el medio y obviamente en el bajo. En el Alto Putumayo nosotros podemos encontrar un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, la parte dedicada a la salud, que está ubicada en Sibundoy, donde podemos mirar toda la parte ancestral. Ellos están dedicados a la parte del yagé, a la parte de las artesanías, todo lo étnico que podemos mirar. De igual manera, en la parte media, que corresponde a Villagarzón, a Mocoa, tenemos la parte hídrica también de una manera espectacular. Como estamos todavía en esos momentos con algo de cordillera, entonces podemos experimentar algunos momentos de la naturaleza privilegiadas, como es el fin del mundo, el salto del indio, momentos de la naturaleza que los ha dejado como privilegio para que nosotros podamos conservarlos y podamos contemplarlos. Y acá en el bajo Putumayo tenemos también un sinnúmero de la parte hídrica, pero ya con una connotación diferente, donde podemos mirar muchas playas, podemos mirar muchos senderos, la parte ecológica. Putumayo es uno de los departamentos más apartados de Colombia, que debido a sus características particulares, dificulta que los habitantes de esta región puedan viajar fácilmente a capacitarse en universidades al interior del país. Por eso es de gran importancia que la ESAP, como institución de educación superior del Estado, haga presencia con formación de calidad. La ESAP, a través del Centro Territorial de Administración Pública, hace presencia en el Putumayo. Desde el año 2015, la proyección es ampliar su cobertura con más programas académicos. La ESAP, con más de 60 años de trayectoria, tiene educación superior de calidad para los municipios más apartados de las ciudades capitales. Orito Putumayo cuenta con la presencia de la escuela y se encuentran abiertas las preinscripciones para el año 2020. Invitamos desde ya a todas aquellas comunidades víctimas de desplazamiento, juntas de acción comunal, para aquellos desplazados, que se presenten, que hagan parte de nuestra institución y también a todas aquellas personas que deseen iniciar estudios superiores. Entonces, que esta sea una oportunidad que la escuela les está brindando en el municipio y para que ellos puedan iniciar sus estudios profesionales y ser parte de nuestra institución. Al CEPTAC de Orito también llegan estudiantes de los municipios de San Miguel y La Hormiga. Hay un total de 88 estudiantes y se tiene un convenio interadministrativo con el municipio de Orito para el préstamo de las instalaciones donde se capacitan los futuros administradores públicos del Putumayo. El CETAP de Mocoa Putumayo se prepara para el próximo año con programas académicos que aportan a la formación en administración pública de los servidores del municipio. El pregrado, cursos y capacitaciones de la SAP continúan haciendo presencia en los municipios de Colombia, como es el caso de Mocoa, que lleva varios años brindando programas de educación superior a sus habitantes. Actualmente, pues el CETAP cuenta con 40 estudiantes de pregrado y 28 de posgrado. Estamos ubicados en el Colegio Ciudad Mocoa de aquí del municipio. Se hizo el proceso de prescripciones. Ya de todos los municipios de aquí ya se prescribieron, ya se envió la información y estamos en espera de que nos den una pronta respuesta favorable. En la actualidad, los estudiantes del CETAP vienen de varios municipios aledaños con la esperanza de cumplir uno de sus sueños. Actualmente los que están vienen de Puerto Asís, de Orito, de Caicedo, de Puerto Guzmán, de Piamonte. Tenemos de varios municipios. Y ahorita para los prescritos me han llamado de todos los municipios del Bajo Putumayo y aún del Alto Putumayo. A pesar de llevar varios años operando en el municipio de Mocoa, el CETAP no cuenta con instalaciones propias para desarrollar sus actividades académicas. Por eso, sus funcionarios y estudiantes piden ayuda a las autoridades locales y al nivel central para que se otorgue un espacio en el que puedan estudiar. Hacemos una corta pausa institucional y a nuestro regreso espere toda la información cultural. Estamos en SAP Noticias. En segundos volvemos. Por la creatividad, el emprendimiento y el talento de nuestro departamento de Nariño. Desde hace 11 años gestionamos y brindamos espacios gratuitos para el desarrollo de la cultura de los jóvenes. Para dar a conocer su talento, su cultura, tradición y expresión. Esa, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función Pública. Gracias por seguir en SAP Noticias. Y llega el momento de nuestra sección cultural Talentos en Pantalla con Laura Chávez. Yair, para hoy tenemos bellos destinos turísticos, estudiantes que luchan por sus derechos y personajes con grandes historias de vida. Bienvenidos a Talentos en Pantalla, la sección cultural de SAP Noticias. Mocoa es un destino mágico y natural. La Cascada del Fin del Mundo es uno de los sitios turísticos más deslumbrantes de la región. Un ciudadano realizó un proyecto de emprendimiento para que la gente conozca este lugar. SAP Noticias reconoce el emprendimiento de los colombianos. En el municipio de Mocoa, Putumayo, la economía naranja ha sido un proyecto exitoso por parte del gobierno nacional, donde varios colombianos muestran a sus comunidades sus planes de emprendimiento, como es el caso de Luis Fernando Viteri, quien nos contó sus ideas para traer el turismo al departamento. Este proyecto emprendedor fue sobre un hostal turístico que yo tengo en el kilómetro 5 del municipio de Mocoa, en la vereda San José del Pepino. Ahí mi proyecto, idea de negocio, fue ubicar un teleférico de 500 metros de distancia que pase sobre el río Mocoa y que pueda llegar a un camino ancestral que se llama el Camino Trasandino, el Camino de la Carta, que ese camino nos lleva al fin del mundo, a la cascada más visitada aquí en el departamento del Putumayo. Lo que buscó fue generar empleo, inicialmente empezamos con seis empleos, hoy, gracias al CEN, al Fondo Emprender, después de ya tener posicionado el proyecto, hace cinco meses nosotros lo inauguramos y tenemos 11 empleos. En cuanto a la cascada, este nombre es gracias a un sobrino de los dueños, quien hace 15 años recorrió el trayecto. Cuando llegó a la última cascada, expresó, aquí tío, es el fin del mundo. Desde entonces, nacionales y extranjeros visitan este majestuoso lugar. La cascada fin del mundo se encuentra ubicada sobre la serranía del Churumbelo, aquí en Mocoa. En la serranía del Churumbelo se desprenden muchos sitios turísticos. Dentro de estos se desprende la quebrada de Antayaco. La quebrada de Antayaco lleva cascadas pequeñas. En su recorrido hay cascadas pequeñas y finalmente llegamos a la cascada de 75 metros, que se llama fin del mundo. Este sitio turístico se lo viene visibilizando a nivel internacional. Vienen turistas de España, de Alemania, Inglaterra, de Estados Unidos, nacionales obviamente y putumayenses también. Es un atractivo que es como el ícono que hay en el municipio de Mocoa y en el departamento del Putumayo que nos trae muchos turistas y al traernos turistas nos genera empleo. Recorrer el fin del mundo y sus municipios cercanos es sinónimo de enamorarse con el Putumayo. La ESAP reconoce a estos ciudadanos que promueven sus emprendimientos para el beneficio del país. Para la ESAP la inclusión social es fundamental en la administración pública. Colombia es un país democrático donde la diversidad abre las fronteras del pensamiento y la libertad. Un estudiante de la ESAP promueve la diversidad y es el representante legal de Orito Diverso, una organización LGTBI. Durlande Acosta es el organizador y representante del Festival Departamental LGBTI. Él es un estudiante del CETAP Norito en Putumayo que lleva en el alma la paz, la inclusión social, la reconciliación. Un nuevo renacer se vive en el Putumayo. Sabemos que nuestra población LGTBI fue víctima del conflicto y queríamos que haya reconciliación entre ellos y nosotros. Y ese fue nuestro mensaje y nosotros terminamos con unos murales hermosos que están plasmados en Puerto Asís y en Orito, que es la forma de poder decir que nos estamos reconciliando y que realmente uno de nuestros eslogans que tenía era si florecen las oportunidades se puede dar una paz verdadera. ¿Por qué? Porque las oportunidades son eso, la oportunidad de estudiar, de trabajar, la oportunidad de salir adelante. Eso nos ayudaría a que realmente todos seamos incluyentes. La diversidad incluye el derecho a la igualdad, de oportunidades y responsabilidades, y la organización Orito Diversa busca la reconciliación a través de talleres educativos. Hicimos unos talleres de reconciliación con los grupos al margen de la ley. Estos diseños los hicimos nosotros mismos. ¿Qué queríamos demostrar con este diseño? Que la base fundamental era la educación y de la educación se desprendían todas las oportunidades que realmente tenemos como seres humanos. Por eso se dice, si florecen las oportunidades, crece la paz. La base fundamental para conseguir la paz es la educación. Con buenos cimientos, la ISAP entrega conocimientos en administración pública para que los territorios tengan prosperidad y un futuro mejor. La ISAP, compromiso social. Oriundo de Trinidad, Casanare, hace 17 años, José Jiménez decidió iniciar de cero en Santa Rosalía, con la esperanza de lograr consolidar uno de sus más grandes sueños y con este darle una nueva vida a su familia. Esta es su historia. A don José la vida le ha puesto en el camino grandes pruebas y obstáculos que a diferencia de derrotarlo, lo han fortalecido. Él es un ejemplo de perseverancia y empuje, características que lo llevaron a ser uno de los principales empresarios en el municipio de Santa Rosalía. Nos vinimos por cuestiones de seguridad, la violencia que vivíamos en Casanare en esa época. Nos tocó trasladarnos al departamento del Bichada y nos decidimos quedarnos acá, donde hasta la fecha estamos viviendo. Hace cuatro años estamos elaborando, prestando el servicio como hotel. El proyecto lo iniciamos hace seis años más o menos. Tocó hacer un receso por cuestiones de recursos, nos tocó parar la obra. Este es un sueño que he tenido yo desde siempre, desde que empecé a trabajar y a luchar en la vida. Fue un sueño yo llegar a ver si podía algún día hacer empresa y construir el hotel, como tal lo soñaba. El amor por su familia y sus sueños lo llevaron a pensar en un futuro lejos de la violencia, en el que ellos pudieran crecer y desarrollar sus habilidades sin tener que pasar por las adversidades que él alguna vez tuvo que vivir. Yo en medio de mis capacidades, de mis pocos recursos, pero he tenido la voluntad de darle a mis hijos una buena educación porque eso ha sido siempre mi pensar, de algún día dejarles como herencia, yo digo lo más bonito del estudio porque es cosa que nadie lo puede quitar. Mi padre ha sido una persona del campo humilde, tuvo que salir por cuestiones hace mucho tiempo de la violencia y se radicó acá en ese municipio, ha sido una persona pujante, luchadora, con mucho esfuerzo, poco a poco ha ido sacando nosotros adelante. Su hija mayor es una orgullosa zapista que está aprovechando las oportunidades que la vida y su padre le ofrecen para alcanzar sus sueños y ser una profesional que impulse el desarrollo de este próspero y hermoso municipio. Hasta aquí Talentos en Pantalla, nos vemos en una próxima oportunidad. Adelante, Jair. Gracias Laura y llegamos al final de esta emisión de SAP Noticias, el informativo institucional de la Escuela Superior de Administración Pública. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!